En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, el gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila a través de la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Administración y la Defensoría Pública, efectuó el ciclo de conferencias denominado Podemos Vivir en Paz. La titular de la CEMUJER, Zaira Ivón Villagrana Escareño, explicó que el objetivo es establecer acciones conjuntas para erradicar la violencia en contra de las mujeres y que estos programas impulsen la creación de coaliciones de paz entre ambos géneros para poner fin a la violencia. Comentó que desde la Secretaría a su cargo se apoye el compromiso hacia las mujeres en todos los aspectos de la consolidación de la paz, de cara a la construcción de sociedades más inclusivas e igualitarias, capaces de terminar con la discriminación de género y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Destacó que por indicaciones del gobernador David Monreal están siempre al pendiente de todos los temas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, ya que es importante ver reflejada la igualdad sustantiva que tanto necesita Zacatecas y todo el país. Dijo que a lo largo de la historia se lucha por visibilizar todo tipo de violencia hacia las mujeres, tanto en el aspecto económico, familiar y psicológico por mencionar algunos. Este año, con el apoyo del Gobierno de México y en coordinación con el Gobierno de Zacatecas, se pone en marcha la campaña denominada Podemos Vivir en Paz. Se han logrado señalar grandes problemáticas y grandes violencias por las que atraviesan las mujeres. Sin embargo, también se necesita visibilizar el cómo se puede ir eliminándolas, cómo poder solucionarlas, por lo cual en este ciclo de conferencias se presentan diferentes temas para que se puedan implementar y compartir en todos los entornos personales, laborales y sociales. La funcionaria expuso que aunque hay muchos avances, hay mujeres que todavía desconocen que sufren de algún tipo de violencia y es momento que el conocimiento de estos temas sea parte importante para niñas, niños, mujeres y hombres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, nueve mujeres son asesinadas al día. 43.9% de las mujeres en México ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual y el 53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja. Por su parte, ONU Mujeres México menciona que la comunidad internacional ha reconocido que la participación de las mujeres es esencial para lograr una paz duradera. Las mujeres han demostrado ser agentes de cambio y deberían tener la oportunidad de poder trabajar aún más en pos de este objetivo. Las ponencias que se presentaron fueron emociones inteligentes para la eliminación de la violencia, impartida por Ángel Mesa Méndez. La dimensión espiritual, una vía hacia la paz, por Lucía Raquel Cordero Ruiz, y violencia contra las mujeres, impartida por Leticia Torres Villa. Además de la violencia a la convivencia, que se impartió en coordinación con la Secretaría de Administración por Homero Ibarra Méndez, cuando los derechos importan por Ángel Escorte, así como diálogo sobre la no violencia, actividad que se hizo en coordinación con Defensoría Pública, por las ponentes Elena Castorena y Tania Regalado. Gracias por ver el video.